Mira, le presento a usted el descenso del Kukulcán, una maravilla, venga. A 26 kilómetros de la ciudad de Mérida, una réplica de la pirámide más emblemática de Yucatán es testigo también del descenso de Kukulcán. Año con año, los visitantes llegan para observar el fenómeno idéntico en la hacienda Jaltunjá, ubicada en Nolo Tixcocop. Gabriel es uno de los encargados al día de hoy con conocimientos y herencia de su padre, el creador de este espacio lleno de misticismo. La quinta Jaltunjá, mi padre la fue realizando desde el año de 1970. Poco a poco fue adecuando este lugar como centro de investigación maya y en el año de 1985 realiza la réplica de la pirámide de Chichén, en donde se ve el mismo efecto de sombra, de luz y de sombra como la original pirámide. Una réplica orientada de igual forma que la pirámide original de Chichén Itzá, lo que provoca el mismo efecto. Hecha con una mezcla de cemento, polvo y grava, con un tamaño de 80 centímetros por un metro cuadrado. De acuerdo con su padre Vicente Marín Güemes, creador de Jaltunjá, el 6 de abril es el descenso completo. Se ven los ocho triángulos isósceles de luz, a diferencia del 21 de marzo, cuando solo se ven siete. Alrededor de las 5 con 40 minutos, el tiempo es exacto. El ciclo de la deidad de Kukulcán se ve. El descenso de Kukulcán completo son 17 días después del 21 de marzo. El 21 de marzo viene siendo la plenitud con siete triángulos isósceles en la escalinata norte, como podemos observar. En las extensas hectáreas no solo se encuentra con este majestuoso fenómeno. La creación de su padre, se dice, pudo haber sido dirigida a través de un encuentro del quinto tipo con seres de luz. Al interior de este centro ceremonial se encuentra un sillón de piedras, orientado de forma estratégica en donde la energía fluye de manera impresionante, con una inclinación de 90 grados basada en la posición de Chakmol. En la silla, así como está sentada ella, está orientada exactamente que la cabeza está al norte y los pies automáticamente quedan en el sur. Entonces mi padre decía que la fluidez de la energía del cosmos es de norte a sur, pero al mismo tiempo hay un punto de equilibrio que es donde tienden las manos. Yo me senté y él le explicaba y seguía explicándole a mi esposo y a mi hija y todo y yo ahí sentada. Pero pues ya hubo un rato en que me levanté y dije para que los demás puedan pasar y me levanté y no sé qué platicaba él porque no oí qué platicaba, no entendía lo que decía él. De momento empecé a sentir como que me apretaban por acá así y me puse a llorar y me dice qué le pasa, qué le pasa, no sé, no sé y llorar y llorar y me dice él que igual le pasó a un señor. Otros testimonios han compartido el avistamiento de objetos en el aire, como una de las familias que decidió acampar al interior de este centro el pasado 21 de marzo. Vimos como empezó a girar la luna, como que se movía, cuando llegaron al lugar exacto donde estábamos acampando, se quedó quieta la luna y empezaron a venir como cosas redondas, muy luminosas, como nueve días, hicieron una cruz, después se desinlistaron e hicieron un triángulo y después empezaron a bajar, desapareció, desapareció. La energía que se percibe en el centro ceremonial es diferente, dicen, debido a la llegada de personas y a la combinación de sus energías. En este lugar, precisamente donde estoy parado, mi padre decía que bajaban esos tres seres de luz o hermanos superiores. La mayoría de los visitantes en la Quinta Jaltunjá ha incrementado en los últimos meses, debido a la curiosidad de unos y a las creencias de otras personas más. Con imágenes de Daniel Ken, Judit Díaz, Noticieros Televisa.